Todos los años colaboramos con la Semana de la Salud y nuestro tema va a ser, porque la Semana va de la Salud Mental, nosotros vamos a hablar del abordaje desde el punto de vista de la oficina de Fernández. Deciros que no hace falta que la gente haya más preguntas, nos podéis interrumpir cuando queráis, si no os habéis entrado bien, si tenéis alguna duda, si queréis aportar algo, si queréis contar anécdotas, cuando queráis. Nosotros estamos aquí siempre dispuestos a escucharos. Empezamos. Y ya que vamos a hablar de salud mental, lo primero que pretendo es definir qué es salud. La salud, según la definición más antigua, más clásica, es ausencia de enfermedad. Eso todo lo entendemos. Si una persona tiene una pierna partida, si, por poner algo muy actual, una persona padece COVID, una persona tiene un cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad, entonces no tiene salud en ese momento. Eso no entendemos, ¿verdad? Pero no es del todo correcto porque es como una sección más antigua. La más nueva, la más actual, va mucho más allá. Y dice que la salud es un estado completo de bienestar. Físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de enfermedad. Esto engloba mucho más. Por ejemplo, una familia que no llega a fin de mes, se considera, según esta sección nueva, que no tiene salud. Porque siempre hay algo que la intranquiliza, que la tiene mentalmente, quizás no tenga salud. O, no sé, ahora que está también muy de moda, o bueno, muy de moda, no sé si es la palabra. Ahora, muy actual el tema de la guerra. Una familia que está en la guerra, tampoco se considera que tiene un estado completo de bienestar. Pero yo no quiero llegar siquiera a esta sección, me quiero que sea la primera. Vamos a tratar la salud mental. Hoy vamos a hablar de salud mental como ausencia de enfermedad mental. Porque el principal objetivo de esta charla es haceros ver que la enfermedad mental existe como enfermedad física, que no solo es psicológica. Es decir, que la persona que tiene una enfermedad no es capaz de controlarla. Aquí tengo la definición de enfermedad, que es una alteración leve o grave del funcionamiento normal del organismo. Y que, bueno, de alguna de sus partes. Y que, debido a una causa interna o externa, y que escapa de nuestro control, que es lo más importante. Es decir, lo digo porque es muy habitual que la enfermedad mental no sea completamente comprendida. A veces los atacan ansiedad, son una llamada de atención, o la depresión es que está un poco triste y vino por de su parte y no quiere salir a la calle. No es así. Y es muy importante que en la familia, que en el entorno, que los amigos, que siempre con mucho amor y con buena intención, intenten ayudarles diciéndonos, ¡anímate! Si una persona está en una silla de ruedas, nadie le dice, ¡beta, da un paseo y anda! Porque sabe que no puede. Pues si una persona no es capaz de animarse, porque su enfermedad es esa, que no es capaz de estar animado, por mucho que le digamos, ¡anímate! Hay que tener mucho cuidado porque además, ya he dicho antes, que con muy buena intención y con mucho amor, pero realmente estamos alimentando la culpa. O sea, la persona normalmente se siente ocupada, ¿será que yo no soy capaz que no he puesto de mi parte? ¿Será que yo no me quiero levantar de la cama, que soy una vaga? ¿Será que no es así? Es que no puede, es que su enfermedad es así. Entonces, no significa que se tenga que abandonar, a lo mejor necesita un orden, y la persona que está al lado la puede animar, ven al bar, te lo tomo un café en casa. Pero no tiene la fuerza que quizás tome una cervecita al bar, porque es que a lo mejor no puede, es que físicamente no puede, no se puede levantar de la cama. No sé si lo estoy transmitiendo bien, si hay alguna duda, pero nos pasa mucho la japancia, ¿no? La madre, o la amiga, o la suegra, es que resulta que es que no pone de su parte, es que no sale a la calle, es que llevamos todo el tipo de encerrada, si es que no es capaz. O sea, nuestra misión como familiares, como amigos, es acompañarlos, escucharlos, intentar sobre todo comprenderlos, y que se sientan tranquilos con nosotros, a gusto, pero que no sientan culpa, porque no tiene la culpa. Lo principal de todas las charlas, si alguien no lo ha entendido bien, o si alguien quiere hacer una pregunta, que es muy importante que eso lo entendamos. Dentro de todas las enfermedades, que ya la hemos leído, hay una que es la enfermedad mental. Es un trastorno mental, que no afecta a la pierna, o no afecta al sistema respiratorio como el COVID, o no afecta al páncreas, pero que afecta al pensamiento, al sentimiento, al estado de ánimo, al comportamiento, a toda la parte del sistema nervioso, que funciona en nuestro cuerpo, de la misma manera que por el final cualquier otro sistema, como el sistema circulatorio, el sistema locomotor, o el sistema respiratorio. Y puede ser ocasional, puede ser un momento corto en el tiempo, puede ser duradera, incluso puede ser crónica, puede permanecer toda la vida. Y afecta mucho a la capacidad de vivir un día a día normal, y de relacionarse con los demás. Bueno, sigo haciendo hincapié en lo mismo, esta diapositiva a lo mejor lo tiene que haber dicho ahora un día antes, pero lo que queremos es eso, que intentamos, que ahora Joaquín os va a explicar la siguiente diapositiva, que es cómo de complicado, sin entrar en profundidad es un grande, pero cómo de complicado es el sistema nervioso. Él os va a explicar todo su funcionamiento, y aquí espero que damos un poquito mejor, porque es algo físico, ¿vale? Bueno, le doy paso a él. Qué bien habla Marta. Qué bien habla Marta. No, ella comunica muy bien. Ella comunica muy bien. Quiero dar un poquito de cultura general, un poco de información de cómo es el sistema nervioso, para entender mejor la enfermedad. Entonces, el sistema nervioso está formado por el cerebro. Todos conocemos la médula espinal, que va dentro de la columna, y un sistema de nervios que sale tanto del cerebro como de la columna. Estos nervios irrigan la musculación. Estos nervios se meten dentro del músculo, lo irrigan todo el cuerpo, y por ejemplo, en un movimiento muscular, el nervio es el que le da la señal al músculo para que se contraiga o para que se relaje. Entonces, me centro en el cerebro. El cerebro está formado por estas células, que es una neurona. Son unas células especiales del sistema nervioso. Son unas células que tienen como muchos enganches. Se llaman dendritas. Están conectadas una con otra. Hay millones y millones de neuronas. El cerebro está formado por millones y millones de neuronas. Y además está dividido por zonas. Hay una zona del cerebro que controla la visión, otra que controla el habla, otra que controla los movimientos, otra los sentimientos de calor, de frío, el equilibrio, en fin. Y hay una zona del cerebro que esto es un poquito más difícil de entender, pero es así, controla las emociones, los sentimientos, la tristeza. Hay veces que, por ejemplo, en un ictus se ve afectada una parte del cerebro. Entonces, ahí vemos que la persona o pierde, tiene problemas en los movimientos de la cara, o la persona pierde el habla, o pierde la visión, porque hay zonas concretas que se ven afectadas. Hay zonas concretas del cerebro que se ven afectadas cuando una persona tiene una enfermedad mental. Enfermedad mental no hablo de una tristeza periódica o de un insomnio puntual, sino hablo de un insomnio instaurado. La persona no duerme, duerme más dos o tres horas al día, o tiene una depresión que es incapaz de levantarse de la cama, de comer en condiciones, de relacionarse con los demás. Una enfermedad. En esos casos se ve afectado. Entonces, voy a poner ahora un vídeo, porque quiero un poco que veáis cómo funciona el área del cerebro, por lo que controla esto de los sentimientos, tiene millones de neuronas que se comunican unas con otras. Entonces, ahí en el vídeo va a aparecer como una neurona, es muy curioso y está muy bien hecho, dentro de la neurona vemos como unos corpúsculos que sueltan al medio unas partículas chiquititas. Esas partículas comunican una neurona con otra. Esas partículas en la enfermedad mental son las que están afectadas. Los medicamentos actúan sobre esas partículas. Pon el vídeo, ahora, si no lo vemos otra vez. Yo tenía música, pero no hemos conseguido que aquí se escuche, pero bueno. Estas son las neuronas. Ahí sale un tipo de minerales, un tipo de sustancias que comunican, ¿veis? Esas partículas que comunican una neurona con otra. Ahí se para, ¿no? Ahí va. Esta es el final de una neurona y esta es otra. De esto hay millones y millones y millones en el cerebro. Y aquí hay un impulso nervioso que hace que se sueltan esas partículas y comunica con esta. Una persona sana se le comunica rápido, en fin. Ahí hay unos niveles de partículas. Estas partículas tienen que ver una cantidad de ellas y tienen que estar aquí durante un tiempo determinado. Y no es una invención. O sea, una enfermedad mental, cuando una persona la tiene, no es algo que ella siente. Es que esto está alterado. Los niveles de serotonina, no sé si os suena, en el medio son diferentes de una persona con una depresión profunda o una persona que está perfectamente sana. Y aquí es donde hay que actuar, por supuestísimo, aparte de otras cosas que nos pueden ayudar a nivel social. voy a nombrar algún tipo de enfermedades en general, enfermedades mentales que afectan de forma más biológica y a la sociedad. Y después nos vamos a centrar en depresión, ansiedad, insólito. Que son las tres un poco más comunes y más que podemos tratar desde el punto de vista del mostrado de la farmacia. Pero vamos, aquí simplemente nombrarla y para reflejarla, me gusta reflejarla. El alcoholismo, ponemos el ejemplo del alcoholismo, pero realmente son las enfermedades de adicción. Es el alcoholismo y otros tipos de drogas. Y hay veces que no son drogas la adicción, sino la ocasionan los comportamientos, como por ejemplo la ludopatía, que es el problema con el juego. Son adicciones a algo concreto. Te lo puede dar el alcohol, distintos tipos de drogas o comportamiento. El móvil es ahora también una mención que hay en redes sociales de que ya no te relacionas con los demás como no sea a través de móvil. La depresión, después nos paramos en ella. La esquizofrenia. Esta es una enfermedad grave, es una enfermedad que normalmente tiene un carácter genético importante. Ese carácter genético, la persona que la padece con mucha frecuencia se desarrolla a consecuencia de las drogas. Las drogas tienen mucho que ver con esta enfermedad porque con mucha frecuencia la despiertan. Vamos a decir entre comillas. De todas formas, suele aparecer en la adolescencia o primera juventud, aunque puede aparecer también en más adultos. Aunque es raro. Sobre todo en la adolescencia y primera juventud es cuando se dan los casos y son enfermedades difíciles. Antes tenía un tratamiento complicado y ya aquí se ha avanzado bastante. Aquí se ha avanzado bastante. Hay tratamientos que te permiten llevar una vida más o menos buena. En insonio después hablamos de él. Estos son trastornos de comportamiento son trastornos sexivo-compulsivos que llevan a muchos aquí reflejamos trastornos de la alimentación. Trastornos de alimentación anabés y bulimia también es una enfermedad común y es totalmente algo que hay que tratar y hay que considerarlo como enfermedad y comprenderlo. La ansiedad después nos paramos también un poco en ella bastante común y una de las madres de... ¿En qué se diferencia la ansiedad del estrés? Van ligadas. El estrés es como tú te encuentras y la ansiedad ya es una patología. O sea, van ligadas. Esas son alteraciones de estrés y ansiedad. Incluso la ansiedad también está relacionada con la depresión. Hay muchos que son trastornos y con la obsesión obsesivo-compulsivo, síndrome ansioso-depresivo. ¿Saben qué? Cuando él profundice luego en la ansiedad lo mejor te contestas mejor la pregunta. después ya nos paramos ahí porque nos vamos a parar. En la ansiedad nos vamos a parar. Y el trastorno bipolar. Esta es una enfermedad en la que la persona sufre mucho. Hay veces en las que está totalmente eufórica, en las que gasta mucho dinero, incluso llama la atención, le gusta ser protagonista y después pasa por otra fase en la que tiene una depresión profunda y unos índices de baja autoestima y no se siente como que nada. Las enfermedades deben ser tratadas por especialistas con terapia y medicación. Aquí me gusta insistir en el tema de la diferenciación entre la enfermedad y lo que no es enfermedad. Lo que ella comentó antes, una cosa es una tristeza y otra cosa es la depresión. Una cosa es tengo estrés o estoy nervioso y otra cosa es tengo un trastorno de ansiedad. Diferenciarlo claramente. Y vamos a empezar con el insomnio. Bueno, hemos dado un repaso a algunas. Hay muchísimas enfermedades malas, lo que pasa es que no podríamos estar nombrándonos si a alguien no se le ha ocurrido nombrar esta, por lo menos no se nos ha ocurrido, pero que sepáis que hay muchísimas más. Insistimos en lo mismo, hemos visto algunas diapositivas como por ejemplo principal, la que culpamos a la persona que es el alcoholismo y la prohibición. Aquí, en este libro del pecado que tiene la primera piedra, imagino que todo el mundo alguna vez se va a tomar a copa y a lo mejor menos o igual o más que la persona que ha desarrollado una adicción, pero la persona que desarrolla la adicción está predispuesta a ello genéticamente o a lo mejor tiene un trauma o una depresión anterior, es decir, que es una enfermedad mental y como tal hay que entenderla. Es difícil de entender pero que incluso aunque la causa al principio pues está en manos de la persona pero el desarrollo de la enfermedad nadie quiere ser alcohólico, nadie quiere ser probadicto. Entonces, a lo mejor no ha empezado con buen pie pero el desarrollo de la enfermedad acaba siendo como hemos dicho en todas las anteriores un problema del sistema nervioso cuando ya lo tenemos. Las dejamos ya y nos vamos a centrar en las tres que más consultas requieren en la farmacia. Cuando alguien tiene una esquizofrenia no sobreviene a la farmacia no se ve que hace eso es el médico pero el insomnio, ansiedad y depresión es todos los días entonces vamos a entrar un poquito en las tres. La primera es el insomnio esta diapositiva un poco para reflejarlo y aquí entramos que es el insomnio. El insomnio es un trastorno del sueño no es el único está la asnida del sueño el sonambulismo existen otros más pero vamos a centrarnos en el insomnio que es el más común y que consiste en la dificultad para conciliar el sueño es decir para quedarme dormido o para tener un sueño reparador para tener el número de horas necesarios para deslantarme descansado. Tenemos los dos tipos de consultas no es que no me duermo es que me acuesto a las 11 de la noche y son las 3 de la mañana estoy despierta pero cuando te duermes ya no te despiertas no, ya no y otras veces al revés me duermo rápido pero entonces me despierto y me despierto 40 veces al día y cuando me levanto estoy reventada. Hay veces que la causa estamos hablando de los tipos aquí queremos reflejar los tipos está el agudo que es el más común que eso es un tiempo determinado no sé si os ha pasado pero yo cuando estaba embarazada todas las horas me levantaba al baño me levantaba al baño me levantaba a las 3, las 4, las 5 me levantaba a la reventada pero eso no es un trastorno una enfermedad mental eso es otra causa o simplemente tenemos un examen de selectividad o tenemos un hijo enfermo nos quita el sueño pero eso no es una enfermedad eso es una cosa lógica a lo mejor sería algo patológico no sentir ninguna preocupación eso no es una enfermedad que a lo mejor necesita ayuda a lo menos si me estoy parando en una oposición y llevo un año y no duermo y no descanso a lo menos necesito algo que me relaje pero insisto en que no es una enfermedad la enfermedad es cuando ya se convierte en crónico cuando pasan los días y las semanas y los meses y no duermo ya sea por una causa por algo que me estoy preocupando o simplemente bueno simplemente porque normalmente hay otro problema de base como por ejemplo la menopausia es algo que hace que inspiramos la fibromialgia los medicamentos que tomemos para otra patología otras enfermedades cualquiera mental o no o simplemente que por algún motivo pasan los meses y los meses no sabemos descubrir cuál que lo suele haber y nos dormimos eso es el insomnio no que hoy no estuve dormido llevo dos noches sin dormir bueno a lo mejor es que hace calor aquí en Tosfina nos pasa mucho que en verano pasamos tres noches sin dormir porque tenemos calor pero eso no es un motivo para tomar un tratamiento a lo mejor es una tila pero algo más light Marta ¿Perdón? ¿Puede ser un patrón que ya esté establecido en ti de que te desquiertes tres o cuatro veces en la noche? Yo he definido ahí ahora mismo el insomnio como que no duermas las horas o el tiempo o de la forma adecuada para que te deje seguir tu vida normal esa pregunta además personalmente no sé si es yo me despierto toda la noche yo qué sé cinco o diez veces me pusieron una pulsera a la facultad para controlar las calorías y decía las veces que te despertabas y tenía ese día 23 despertares en la noche es que tú cada vez que te das una vuelta te despiertas eso ya es despertarte eso es que no continúas con el sueño ahora te deja seguir con una vida normal a mí sí yo estoy acostumbrada y a mí no me hombre a lo mejor yo la gente está en la cama seis horas yo no estoy en tu estado ocho y medio porque si no no pero bueno yo tengo una vida normal no me levanto tan cansada no si eso que tú me estás contando ese patrón establecido no te deja continuar con tus actividades entonces tenemos una primera que hay que tratar de todas formas se pueden intentar otro tipo de se pueden intentar otro tipo de soluciones no acudir a medicamentos sino si más o menos te dejan llevar tu vida puedes intentar después vamos a hablar de otro tipo de herramientas que podemos usar para que nos ayude a dormir mira la primera la tenemos aquí dice la última frase si la leéis que todo ese que tanto uno como otro se ve acentuada por ciertos tóxicos el café el tabaco el alcohol el café yo empecé con el café cuando tenemos 20 años 25 años usted toma 3 o 4 cafés al día y duerme como un bendito y cuando empiezan a pasar los años empiezan a decir no es que a mí no me hace efecto el café a mí no me quita el sueño ese no es el motivo por el que yo no duermo prueba de algo o prueba de tomarte solo después de la mañana a ver si no duermes mejor es que a lo mejor el café estaba antes pero si es verdad que el cuerpo empieza a no funcionar igual como pasa los años entonces a lo mejor el café después de comer o el que te tomas a las 8 de la tarde tienes que quitarlo o pasar a sustituir lo por descafeinado y simplemente eso te soluciona el problema el alcohol yo me tomo una copa de vino y duro como un bendito bueno pero la noche que sales un poco y yo ves un poco más te levantas un poco el corazón sacelera o sea el alcohol no ayuda a nada el tabaco más entonces hay ciertas eso es una herramienta que te acabo de ver porque me acaba de salir aquí más adelante veremos a ver entonces analiza tú misma si te estás causando un problema o no te lo estás causando y después eso de que yo no sé si la culpa tiene la sociedad o el sistema sanitario pero eso tiene que estar tomando pastillas para dormir constantemente porque tenga yo una cosita yo no digo que no haya que dormir hay que dormir pero no se puede ir constantemente de ahí si no tenemos una enfermedad a lo mejor no podemos solucionarlo de otra manera de la ansiedad o la joven bueno no sé si te contestaba si no me va yo muy rápida vale ahora seguimos de otra forma si al final no lo volvemos a retomar bueno vamos a hablar de la ansiedad la ansiedad es un sentimiento que al ser humano a lo largo de la evolución le ha servido la ansiedad es un sentimiento que existe desde siempre es el sentimiento de ansiedad de estrés de alerta en la selva africana cuando a una persona lo persiguió un león la ansiedad ese sentimiento el miedo te hacía tener las acusaciones andas está súper atento ante cualquier problema que hay que solucionar ante una batalla una guerra una construcción de un edificio que no le escapa un problema ante cualquier tipo de problema una persona la ansiedad es algo innato las personas que han padecido ansiedad no como enfermedad sino las personas ansiosas activas han evolucionado mejor que las que no lo eran que las que eran abandonados y no tenían iniciativa entonces se nos ha quedado genéticamente en el código genético del ser humano el proceso de ansiedad es una enfermedad cuando no hay una razón para sentirnos así o sea que tú tengas un accidente con el coche o un pequeño porrazo y te pongas nervioso y te pongas alterado o que tengas unas oposiciones y vayas sudándote las manos eso es normal no es normal que tú tengas unas oposiciones el año que viene y te levantes hoy con el corazón alterado nervioso y pensando lo que te va a pasar y te lleves un año entero teniendo un problema que lo deberías de tener el día antes ese momento de nerviosismo se puede o es normal pasar los días antes pero no el año antes hablo de unas oposiciones o hablo de una enfermedad o ofrecimiento de un familiar que uno el miedo por encima de la ansiedad siempre está el miedo la ansiedad está provocada fundamentalmente por el miedo a algo el miedo a un cambio en la vida es lo que nos provoca la ansiedad un nerviosismo interior el estrés es un estado de nerviosismo es un estado de nerviosismo una vez más y menos controlado la ansiedad va un poco más allá es un miedo y tiene otros síntomas síntomas de la ansiedad que aparecen por ahí son muchos hay una sensación en el pecho un ahogo un dolor que parece que te va a dar un infarto su duración hay reacciones paradójicas hay veces que se va muchas veces al cuarto de baño y otras veces gente que se estriñe depende personas que están constantemente dentro al cuarto de baño cuando están nerviosismo con necesidades y otros que se estriñen dolor de cabeza mareo mareo alteraciones con la comida tienes apelito o no también es frecuente por ejemplo personas que se divorcian y pasan un tiempo y ves tú a la mujer o al marido que se han divorciado y ves que han perdido muchos kilos esa persona se ha divorciado había perdido kilos el proceso de ansiedad hace muchas veces perder kilos otras veces lo contrario te abres el frigorífico y te llevas todo el día comiendo hemos hablado un poco lo hemos definido hemos hablado de los síntomas hay cierto rasgo de la personalidad las personas excesivamente tímidas hay un miedo social siempre por encima está el miedo el miedo social pues no a las personas exageradamente tímidas con frecuencia la desarrollan también eventos traumáticos por supuesto tanto de la infancia como en la vida adulta luto divorcio pero no perder de trabajo enfados con familiares temas personales afectan muchísimo y ciertas enfermedades como no hay enfermedades como la del tiroides que es una hormona que controla muchísimo los efectos en el cuerpo y puede producir ansiedad y yo os quería hablar algo aquí os estoy hablando un poco de ansiedad pero vamos a hablar un poco de herramientas de herramientas para afrontar la ansiedad os quiero dar algunas herramientas algo que os pueda ayudar porque venimos a la charla y decimos bueno y a mi que me sirve la charla aparte un poquito de cultura general pues quiero hablaros de me refiero otra vez a lo que os he dicho antes del futuro pensamientos negativos del futuro eso es una razón que crea y genera ansiedad una persona pongo el ejemplo del examen o me voy al ejemplo de una enfermedad una enfermedad grave de un familiar mientras que esa persona tiene la enfermedad pues lo vamos acompañando lo vamos viviendo con él y sufrimos lógicamente porque es que la vida se sufre lo que no podemos pensar constantemente que esa persona dentro de dos años de tres, de cinco o de seis meses va a faltar y que va a pasar cuando falte y que va a pasar en mis oposiciones el año que viene cuando suspendo llevo tres años estudiando voy a perder el trabajo el año que viene va a una reestructuración y pierdo el trabajo y desde un año antes estamos sufriendo Seneca hay un libro buenísimo de Seneca de la época romana de la época romana ya decía que es absurdo llevarse un año sufriendo por lo que va a pasar en un momento concreto cuando después al final a lo mejor no pasa quiere decir a lo mejor pasa el año entero y cuando llega el momento o no te echan del trabajo o si te echan del trabajo a lo mejor te sale otro mejor o otro peor pero no sufre en ese momento no te lleves toda la vida sufriendo porque cuando dejas ese año empiezas con otra preocupación y enlazas con otro año y se lleva uno toda la vida con esa ansiedad y con ese sufrimiento pensamiento futuro negativo otra cosa de la que quiero hablar un poco del mil funde el mil funde ha habido una charla del ayuntamiento el lunes creo que yo no pude ir por tener el trabajo de el mil funde son técnicas de relajación son técnicas de relajación porque en la ansiedad pasa mucho que son los hay pensamientos obsesivos pensamientos negativos y repetitivos una y otra vez pensamos lo que me va a pasar por ejemplo miedo a la soledad pues voy a estar solo y al final me quedaré solo y al final esos pensamientos hay que reconocer que llegan o sea estoy pelando patatas en casa y estoy con esa voz interior que todo el mundo tenemos porque todo el mundo nos hablamos a nosotros mismos estamos constantemente al final pasará no se quiere y me voy a quedar solo al final suspenderé los posiciones al final mi mujer me deja porque no se quiere viajar entonces ese pensamiento hay que reconocer que está llegando me está llegando otra vez otra vez estoy con el tole tole voy a echarlo para el lado voy a relajarme voy a pensar o en algo agradable o en nada voy a intentar dejar la mente blanca voy a intentar rechazar ese pensamiento porque ese pensamiento es el dañino ese pensamiento que nos machaca es el que con el tiempo con los días nos va a provocar ansiedad nos va a provocar los picos de ansiedad y es como un círculo vicioso contra más ansiedad más tengo y contra más entonces pensamientos de futuro pensamientos negativos que te llegan intenta quitarlo reconocerlo me está llegando otra vez estoy con lo mismo intenta quitarlo intenta volver a ¿y en qué piensas para que pueda pues mira en las técnicas de relajación lo que piensan es deja la mente en blanco te hablan de dejar la mente en blanco relajarte solo en casa o con un poquito de música o nada una música agradable o nada y centrarte al principio cuesta trabajo pero la gente que lo hace y las técnicas de relajación te dicen deja la mente en blanco y nada intenta no pensar en nada esa voz interior es una voz peligrosa muchas veces no se va entonces hay que intentar dejar la mente en blanco no que voy a hacer una aportación por si que muchas veces en este tipo de cosas lo que se dice es que se concentre en la respiración correcto en la respiración tú estás viendo a lo que respira y te ayuda a dejar la mente en blanco correcto es una aportación en tu pena lo de la respiración además yo hice una formación en mi funde el año pasado y estuvo muy interesante y la respiración ellos lo enfocan en la respiración precisamente porque es muy difícil y deja la mente en blanco entonces dice es algo que vamos a hacer que estamos haciendo que no somos conscientes que hacemos pero para de hacer como lleno los pulmones y lo he hecho y pararte un poco en eso son técnicas es como la afición al deporte hay gente que coge el deporte y ya todos los llevan y ya es algo que le viene esas técnicas de relajación van bien técnicas de yoga por ejemplo voy a hablar por supuesto después de yoga voy a hablar por supuesto después de yoga va a salir vamos yoga por supuesto que va a salir y después otra tercera herramienta que me gusta daros de algo práctico pensamientos futuros negativos no quiero que se os olvide porque creo que es lo que os puede servir rellar lo que hemos dicho rellar dejar la mente en blanco y otra cosa importante es condescendencia con uno mismo que es condescendencia con uno mismo perdonarse a sí mismo no ser tan exigente consigo mismo una persona por ejemplo yo siempre he tenido muchos problemas para hablar en público cuando tenía 20 años en la facultad tenía muchos problemas para hablar en público porque me ha dado miedo me ha dado mucha ansiedad hablar en público yo estoy ahora con un grupo de compañeros de Sevilla que tenemos ciertas reuniones de farmacéuticos y a mí me cuesta trabajo cuando estamos en reuniones me cuesta trabajo no se puede ser tan autoexigente cuando uno lo hace mira yo me lo planteo a mí mismo me lo preparo a mí mismo pero no para hacer algo que o echar a mí más chale no bro se lo prepara se lo ensaya pero una vez que lo hayas ensayado y te lo has preparado sale lo dice y ya está y si te sale mejor mejor y si te sale un poquito peor un poquito peor pero no ser tan exigente con la relación con tu hijo vamos ya a bajar la pelota a la tierra o con la relación con tu madre o con tu marido o con hay que ser flexible no se puede intentar hablar intentar hay que y perdonarse a sí mismo cuando uno tiene errores yo hay que ver otra vez he dicho a mi hijo esto le he castigado le he enemigo y nos machacamos a nosotros mismos una y otra vez nos machacamos con esa voz interior que hablamos antes que es negativa y que en procesos de ansiedad no nos deja salir de ahí ya lo último que quería decir de estos tres puntos que os he dado que os puede ayudar es la presión social la presión social es algo que de una forma alegre sobre el mundo decía a mi le digo a la gente no hay nada más mentira que eso la gente nos importa mucho para todos una persona por ejemplo que se divorcia no todo el mundo es igual pero una persona que se divorcia se ve muy afectada por la gente por lo que puedan pensar ya está ahí tomando una cerveza si tú estás pasándolo mal y tú tienes un poco de ansiedad y tú no te encuentras bien y crees que pues mira se me apetece en ningún caso te deje llevar con lo que va a decir la gente si una amiga te dice vamos a tomar una cerveza y vamos a tomar un café vete a tomar un café pasa o sea tienes que pensar en ti mismo con los duelos pasa lo mismo si no se te apetece salir o no se te apetece no lo hagas pero si tú crees que en un momento dado puedes hacer algo en ningún caso te deje llevar por la gente en ningún caso te deje ay van a pensar que mi padre murió o tal y yo voy a ir si se te apetece algo hazlo porque es que estás jugando con tus emociones internas y te tienes que cuidar a ti mismo y tienes que tirar para adelante hay muchos ejemplos de esto pero es un poco la idea que os quería trasladar quizá me descendí un poco pero bueno además de que se ascendió sabe que es lo mío porque la parte de depresión la hemos mezclado un poco tú me has preguntado si te has contestado hoy preguntaste antes la diferencia entre ansiedad y la situación normal que es la que está descrito él al principio mientras que la ansiedad ya se convierte en una patología la ansiedad son ataques de pánico lo digo porque como ya es la pesada para las realistas que son fantásticas pero un poco sirven para las dos cosas son momentos puntuales ¿no? es así la ansiedad los ataques de pánico son momentos puntuales te falta el aire tenemos las palpitaciones y te puede durar varios días pero ataques cortos durante mucho tiempo cuando la depresión es otra cosa ella es un trastorno mental lo voy a leer caracterizado por un bajo estado de ánimo sentimientos de tristeza alteración del comportamiento y grado de actividad y del pensamiento muy importante diferenciarlo de estar triste si entra en una muere un familiar mi hijo está enfermo en el hospital o sea cosas graves que nos pasan en la vida si está exactamente igual y no tienes ningún problema no te afecta en absoluto entonces ¿cuándo tienes la patología? a ver si nos entendemos que es lógico que lo sintamos es que nuestro sistema nervioso está diseñado para que tengamos esa tristeza y es sano estar triste lo que no sería sano que nos iría igual a todos bueno siempre habrá una persona afectada a una cosa y a otros otra pero tenemos que estar tristes que es lo normal o sea lo patológico sería eso que tengamos un hijo enfermo y no desataberte igual que se te muera tu padre que te dé igual eso no pasa pero eso no es una depresión lo digo porque es muy habitual en la farmacia encontrarte eso a la primera de cambio estamos ya buscando el antidepresivo no tenemos por qué vivir siempre en ese estado de euforia y de felicidad total hay que pasar por todas las etapas las etapas más tristes las etapas más alegres a lo mejor lo necesitamos pero a lo mejor no o sea en la época de luto por ejemplo hay que pasarla y hay que pasarla con nuestros altibajos con a lo mejor ataques de ansiedad de unos momentáneos que no tienen por qué ser más largos o ver ya si tenemos una depresión instaurada y dentro de esa depresión instaurada si es una depresión mayor que necesita el tratamiento nosotros ahí ya no entramos ya lo vamos a ver más adelante porque el farmacéutico no puede entrar en ese tema pero intentamos mucho hacerle a la persona que diferencie que distinga igual que hemos dicho antes en el insomnio si tú no puedes tener un poquito en las oposiciones y empezamos a tomar lorazepam a la primera de cambio cuando pasa un año no puedes dormir sin lorazepam entonces a pesar de que nosotros vivimos de vender medicamentos queremos que lo uséis con conocimiento que hay que usarlo ¿cuáles son los síntomas de la depresión? bueno pues un estado de ánimo no solamente triste sino irritable nos enfadamos rápido no aceptamos ciertas cosas que antes no nos costaba ningún tiempo afectar tenemos problemas para dormir está relacionado con el disonio suele ser que la persona depresiva tenga problemas para dormir aunque hay personas que es al revés no se quiere levantar de la cama porque parece que el sueño los eval de la realidad igual que los cambios de apetito como ha dicho él antes en la ansiedad hay quien no come nada que se le cierra el estómago conocemos yo creo que ha sido algunos casos de divorcio en los que han perdido muchos kilos pasa mucho y otros que es al revés están todo el día comiendo me parece que él es sacia que le suben las endorfinas a lo de comer y empiezan a poner kilos y hay que tener cuidado porque eso alimenta el círculo vicioso o sea hay que tener cuidado he dicho al principio que si no se puede no se puede pero eso no significa que nos tengamos que abandonar que claro primero que puede causar otra enfermedad que alimente la depresión pero es que además la propia depresión también aumenta de empezar a verte mal de empezar a verte abandonado cuidado con los cambios de apetito el sentimiento de culpa que lo pongo mayor y ahora hablo de él no tenemos ganas de salir a andar ni de salir a trabajar ni de salir a nada y después pensamientos de muerte y de suicidio lo del sentimiento de culpa es un poco por lo que he dicho antes cuidado con intentar hacer la persona ver que él no tiene la culpa que ha sido algo fisiológico que ha sido algo que está en el sistema nervioso no está funcionando bien y que si quiere salir que salga pero si no quiere salir que no salga y otras causas bueno alcoholismo y drogadicción que no sé cuál es la causa y cuál es la consecuencia depende de la persona hay personas alcohólicas que acaban en depresión o hay personas que la propia depresión es la que la causa de la dependencia para evadirse otras enfermedades que acaban por ejemplo hay muchas personas con cáncer o infarto que acaban teniendo depresión y no se sabe muy bien si es que el trauma les ha ocurrido a la depresión o que es el curso de la enfermedad parece ser que los infartos en muchísimos casos acaban en depresión no por la tristeza de la persona sino porque es el curso de la enfermedad y esto es estresante el fallecimiento de un ser querido la pérdida de trabajo el divorcio o puede no tener causa no se cree que está buscando la causa es que es una enfermedad es que es un cambio fisiológico y yo no lo tenía preparado pero antes he dicho cualquier una cosa que es lo de perdonarse a si niña es algo que yo creo que es muy importante y sobre esto estamos relacionados con el que dirán es que no me gusta ni utilizar a él pero el fallecimiento de un niño que es una de las cosas más graves creo que pocas cosas pueden haber más graves en la vida hay personas que se tratan de una manera de respirar por otra persona de otra vez personas que le causan una depresión que no pueden controlar pero pasa mucho que a la persona a su misma le parece que está mal ser feliz a ver si me entiendo lo que quiero decir si tú no tienes ganas de salir de la cama no sales de la cama pero si te apetece salir ni por los demás ni porque tú te tengas que tapar a la puerta que es que te apetece por eso no tiene menos pena es que tu organismo funciona así pasa mucho eso de ser tu padre y es que yo tengo ganas porque es que me siento yo tenía que estar llorando y lo que tengo ganas es que si tiene ganas tiene ganas así que no hay que sentir culpa ninguna es que ojalá nos lo tomara todo el mundo como que tenemos ganas de conversar con una amiga y esa es la forma de salir de ahí ¿eh? habéis entendido lo que os dicen ¿no? es que perdonarse a sí mismos quiere decir que nos tenemos que permitir tener un momento de alegría aunque tengamos un hecho traumático bueno una vez definidas las tres aunque nos ha metido un poquito más que es definirla vamos a hablar en consejos que creo que ya lo hemos nombrado casi todos pero bueno que nos pueden ayudar el primero que ya lo hemos dicho antes aprender a diferenciar entre si es enfermedad o es sentimiento normal no siempre es fácil ¿eh? que para eso también está el psiquiatra o psicólogo y que nos ayude pero un poco que si yo llevo tres días sin dormir no me tengo por qué tomar una olfidad a la fuerza que a lo mejor es que hace mucho calor ¿vale? o si yo estoy un poquito triste porque me ha pasado algo no tengo por qué tirar del antidepresivo porque es que a lo mejor la situación normal hace que estemos tristes y ya está pero siempre pedir ayuda hombre lo suyo sería pedir ayuda psiquiátrica pero a lo mejor tenemos que pasar antes por el médico de cabecera pues vamos a hacer por el tipo de cabecera buscar ayuda a familiares y amigos es muy importante nuestro apoyo sentirnos creídos por otra parte a los familiares y amigos también decir lo que hemos dicho antes que comprendamos la situación que comprendamos que es una enfermedad ya sea una ketofrenia ya sea una depresión o ya sea el alcoholismo intentar entender que la persona está enferma que la mejor ayuda que tiene es sentir que es querido y que es comprendido intentar mantener una vida ordenada claro es un poco contradictorio si antes has dicho que la persona tiene que hacer lo que le dé la gana ahora cómo va a hacer el esfuerzo de mantener una vida ordenada dentro de las posibilidades que tengamos el abandonarse en la falta de higiene mucha gente que ya no se ducha o que comen a todas horas dentro en la medida de lo posible intentar evitarlo porque eso ya empieza a formar una bola que es muy difícil salir de ahí entonces intentar no dejarnos llevar por los placeres como por ejemplo una copa de whisky o tomarme todos los días un kilo de tarta hay cosas que intentáis intentar evitar buscar hobbies pueden ser lo mismo de siempre que si me gustaba yandar o me gustaba jose o me gustaba charlar con mis amigos o puede ser cosas nuevas hay personas que han superado depresión leyendo porque es alguna forma de valerse de la realidad de las más salas que existen el deporte del que luego la joaquín fundamental para salir para ayudarnos con las enfermedades mentales por ejemplo hay una enfermedad que hemos nombrado ahí que eran los trastornos compulsivos de la alimentación la anoresia las niñas digo las niñas porque normalmente les pasa al niño no a los niños pero bueno los dos casos se dan empiezan a comer poco y a hacer mucho deporte porque lo que pertene es adelgazar entonces hay que tener cuidado hay que estar vigilante pero hay también terapia para esas personas a base de deporte o sea que el deporte es sano mientras no se rato lógico el tratamiento a veces de los trastornos de la alimentación es con el deporte ahora voy a hablar un poco del deporte y por qué y lo que hemos dicho antes que yo creo que ya lo hemos hablado más en profundidad lo de no culparse a sí mismo lo de perdonarse y lo de que los demás no intenten constantemente decir no anímate porque no ayudas si no te comprendo estoy contigo y si te metes a tu lado sin hablar pues estoy a tu lado sin hablar ¿vale? bueno pues otros consejos más se encargan ¿vale? voy a hablaros dos palabras de las endorfinas no sé si habéis escuchado esa palabra las endorfinas son es algo real es algo que existe perfectamente son unos pértidos opioides o sea son unos pértidos son unas partículas que tenemos dentro del cuerpo que van a los receptores de opioides suena a opio suena a droga es como una droga entre comillas interna es la molécula de la felicidad y la producimos nosotros mismos ¿cuándo nos suben las endorfinas? cuando tenemos por ejemplo una comida con amigos con familiares con tus hijos tu marido todo el mundo se lleva bien todo el mundo está muy bien en el momento en los que uno se encuentra que bien estoy aquí con mi familia que a gusto estoy cuando hay cosas vamos el bélicano este fin de semana le subió las endorfinas a medio de Sevilla todos los bélicos es que suben es que esa alegría es como una porque tu equipo gana el sexo sube las endorfinas lógicamente el placer sexual sube las endorfinas en general porque es la hormona de la felicidad y esto no es una hormona son unos vestidos parecidos y esto se ve afectado en las enfermedades mentales nos impiden disfrutar sobre todo la depresión la ansiedad también pero la ansiedad hasta cierto punto la depresión y la depresión profunda más todavía te impide disfrutar la persona le da igual que gane el bélico por muy bélico que sea le da igual que gane el bélico y es que ni ve el partido muchas veces ni lo veo o ve por ven y lo está allí sentado y el familiar lo mira o el hijo lo mira y que ve papá que estaría papá y le da igual es que te deja de disfrutar deja de disfrutar te da igual a tu novio te da igual estar con tu novio que no está que nada es que no tiene ganas de nadie de tu hijo ni de nadie se ve afectada el deporte es algo que nos hace aumentar las endorfinas propias que tenemos dentro de nuestro cuerpo el estrés físico esta frase está acogida de un de un entrenador personal y una persona bastante prestigiosa el estrés físico o sea someter a estrés físico o sea grandes grupos musculares andar correr nadar la bicicleta pero cuando digo deporte digo ir andando a los rosales pero a cierta velocidad sudar aumentar la pulsación llegar cansado no da voy para acá vengo voy a los mandados no 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 voy a ir a los mandados sino hacer un poquito de deporte o hacer deporte de pesas hacer deporte de brazos o en un gimnasio en fin pero hacer un esfuerzo eso de manera crónica todos los días te sube las endorfinas te sube las endorfinas y te encuentras a gusto después te duchas y te encuentras a gusto y te encuentras mejor hace que es una manera de luchar con ese tipo de enfermedades pero además te da capacitación física del yoga que hablamos antes yo he tenido hay grupos de yoga y yo este verano estuve hablando con una mujer que tuvo muchos problemas tuvo ansiedad se embocó con una depresión y en verano me acuerdo que en agosto tuve una conversación con ella bastante larga ella lleva muchos meses haciendo yoga y me decía que se encuentra más flexible más fuerte con más energía el yoga va muy bien porque combina el deporte en la que te da una musculación y te da con un relaje interior te ayuda a relajarte te enseña un método de relajación método de respiración entonces es ideal para esto el yoga te ayuda te aumenta la calidad del sueño el insomnio es una enfermedad pero la calidad del sueño no siempre tiene por qué ser perfecta vamos a contestar un poco a lo que tú comentaste antes no tiene por qué ser perfecta el deporte te ayuda sube no solo afecta a la melatonina o sea perdona a las endorfinas sino a los niveles de melatonina la melatonina es una hormona interna que tenemos que a la hora de acostarte tú te acuestas a las 12 de la noche pues a las 12 menos cuarto empieza a subir que es el típico sentimiento que tú estás sentado en el sofá y empiezas a notar ya me voy a acostar ya me está entrando el sueño ya me estoy poniendo yo me voy a acostar la melatonina empieza a subir a subir a subir hasta que ya te vas a la cama y te haces dormir el deporte hace que te aumente los niveles de melatonina a la hora el deporte hecho bien hecho de forma crónica todos los días teniendo una cierta disciplina no hoy voy a andar y mañana pasa o no y dentro de una semana voy otra vez no todos los días y esforzándose al nivel que uno puede si le doy la rodilla un poco menos más pero apretándose un poquito ajustando a su límite está haciéndonos sudar y dedicándonos al deporte y pensando voy a hacerlo me voy a forzar y si puedo correr un poquito pues corro un poquito que puedo nadar o que puedo hacer yoga pues voy a hacer este ejercicio bien mantenido y bien hecho el yoga es alimentación saludable la alimentación dos palabras de lo que es una alimentación saludable fruta verduras cereales integrales que es arroz maíz y pan integral frutos secos naturales sin sal que no sean fritos y después de vez en cuando cambien pescado de vez en cuando pero aquí en la hora de la alimentación saludable os he dicho un poco lo que es pero lo que quiero sobre todo es evitar lo insano o sea alimentación saludable ¿qué es lo que tengo que comer? no vamos a focalizarnos en qué es lo que no tengo que comer dulce salado comidas preparadas comidas hechas los problemas de la enfermedad mental te lleva con mucha frecuencia antes lo dijo Marta a ponerte delante del frigorífico y abandonarte abrir y ponerte a comer lo que ¿por qué? porque te das cierto placer lo dulce lo salado la colusina entonces pero claro el hecho de abandonar esa alimentación te acaba provocando te puede provocar enfermedades como el azúcar la detención que es lo que le faltaba una persona que tiene una enfermedad con la ansiedad que vaya al médico le diga tiene la atención alta y le mande dos pastillas le diga que a mí me pasa de todo que esto cada vez peor y o en condos por el kilo en un contacto más gordo más grueso toda la capacitación que te da el deporte te la quita una alimentación y es saludable y evitar tóxicos que es lógico también el tabaco el alcohol la droga medicación no prescrita por el médico ahí es muy frecuente también esto lo toma mi vecina me lo voy a tomar a ver si me va bien no te tiene por qué ir bien es que ni en plantas ni en plantas ahora después vamos a poner algunos ejemplos de por qué lo que le va bien a tu vecina no te tiene por qué ir bien a ti bueno aunque las plantas no voy a presentar vamos a tener que acelerar un poquito porque luego no estamos extendiendo mucho pero bueno es lo que va a hablar de las diferentes plantas y yo voy a explicar antes de una introducción que es la citoterapia ¿vale? la citoterapia es la de agua basada en plantas eso que vosotros decís siempre ¿es natural? una pregunta más habitual la otra parte ¿no es natural? a nosotros no nos gusta ese concepto puesto que lo natural no significa que sea inocuo yo siempre digo por ejemplo se lo digo mucho cuando la gente pregunta ¿es natural? ¿una certamenosa es natural? claro que es natural es para es letal o sea que mueres y se la toma pero es natural entonces que sea natural no significa que sea bueno aparte yo que sé una picadura de una serpiente también es natural entonces no es que sea natural es que está esta citoterapia que vamos a hablar de otras terapias está basada en plantas ¿vale? ahora bien porque esté basada en plantas no me la puedo tomar como yo quiera ni porque me lo diga la vecina os fiados nosotros nosotros según la legislación vigente no tenemos potestad para prescribir medicamentos antidepresivos ni hipnóticos ni ningún necesitamos la receta médica pero bueno por cierto somos los expertos en medicamentos de todas formas si lo tenéis recetado os ayudamos a ordenar la medicación a ver si me ha aceptado mal si hay que recurrir al médico para que os lo cambie para eso por supuesto si está pero como consejo como venderos algo tiene que ser natural basado en plantas o ahora ya veremos algunas más ¿vale? la citoterapia se ha utilizado siempre tradicionalmente antiguamente se utilizaban la miel como antibiótico por ejemplo o la valerina como tranquilizante entonces algunos tienen más bases científicas más estudios hechos otros menos pero si es verdad que funciona funciona en la medicina de los enfermedades muy graves y ¿y insomusión es lo que iba a decir? homeopatía ah eso diferenciarlo muy bien de lo que es la homeopatía creo que es muy habitual confundirlos la citoterapia es la terapia basada en plantas ¿funciona? si funciona le digo unas más otras menos no sé si aquí lo iba a explicar yo no lo voy a decir yo cuando tú te comes una naranja un año y te la comes al año siguiente eso lo iba a decir eso estoy robando la idea ¿vale? no está igual de dulce no está igual de rica todos los años está igual pues la planta pasa eso algún año ha llovido más y tendrás concentración de principios activos a lo mejor está ahí metaniliza valeriana y el año que viene no es como un medicamento que está medido pero no funciona la homeopatía a veces lo digo homeopatía no tiene bases científicas ninguna nosotros en las farmacias si viene con una receta autonomema yo te la voy a dar o si estás convencidísimo de que a ti te ha servido a ti personalmente te sirve a ti pues yo te la doy pero nosotros no la vamos a defender nunca ni la vamos a tener en medio porque es algo específico que no voy a estar lo que es pero no tiene nada que ver con las de arriba sobre la planta ¿vale? bueno pues aquí voy a presentar si es más rápida un poco algunas de una forma rápida un poco por orientaros y hablar dos características o algo más llamativo esta es la valeriana la valeriana la parte activa de la planta es la raíz no la flor la planta después cada planta tiene una parte de ella que es la que tiene el principio activo que hace efecto entonces en este caso es la raíz de valeriana la flor de valeriana no serviría para nada pero la raíz se ha usado de tiempo inmemorial como relajante para procesos de nerviosismo y demás y os digo una característica curiosa tampoco en cirugía con anestesia me paro un poco ahí bueno embarazo y las tantas tienen que tener cuidado pero no es muy recomendable y puede por eso digo siempre que pasaron por la farmacia y allí lo hablamos la valeriana se contraindica con muchos anestesicos sobre todo con un anestésico importante de operación y es frecuente de antes de una operación una persona tiene miedo tiene un poco de ansiedad y ir a buscar valeriana entonces no es muy recomendable tomar valeriana se puede tomar otra planta pero no concretamente valeriana porque se contraindica con muchas anestesias es frecuente ese tipo de dale esta es la pasiflora es una planta también relajante es la flor la que tiene el efecto no es la flor de ah la hoja perdona es la hoja de la pasiflora y la pasiflora se usa mucho en terapias para dejar tratamientos de benzodiazepina diazepam lorazepam bromazepam todo este tipo de medicamentos que con el tiempo te pueden enganchar un poco de adicción y esta la pasiflora se usa para deshabituar de esos medicamentos esta es una planta también potente la amapola de california es la flor la que tiene la parte activa y se liga muchas veces hay muchos preparados en la farmacia que viene ligada con la valeriana y con otras ya en distintas composiciones no tampoco es en irritabilidad tiene interacción con el alcohol también nerviosismo irritabilidad se usa mucho y es potente esta es la que tiene más pruebas científicas que es la hierba de san juan es el hipérico es la hierba de san juan tradicional de aquí el hipérico en alemania es un medicamento y es un medicamento total tiene bastante efecto esta es antidepresivo no es relajante no es tranquilizante es antidepresivo y tiene interacciones con otros medicamentos antes de usar este medicamento incluso muchas veces los especialistas vienen ya puestos escritos en altas hospitalarias y demás por si la persona y avisando de que no se puede tomar con todos los medicamentos tiene muchas contraindicaciones y es bastante efectiva y este es una planta que no tiene mucho que ver con el tema es más tema cardíaco que calma la sensación de dolor en el pecho las palpitaciones este agobio y esta planta se usa mucho asocia también a valeriana o a o a o a pasiflora porque te calma la sensación en los picos de ansiedad se produce ahí un círculo vicioso en los que tú te empiezas a ahogar empiezas a dar un tarado en el pecho no sabes si es que te está dando un infarto que te está pasando esta planta te calma eso entonces te encuentra mejor y te tranquiliza no es que te tranquilice directamente pero si es para estos síntomas el espinol bar ha sido esa última ¿vale? el espinol bar que no lo he dicho el espinol bar bueno no era cuestión de dar una lista de inspecciones de plantas ahí por ejemplo el lúpulo es otra que se utiliza como la tila lo que queremos un poco es hacer que sabemos de lo que estamos hablando y que estamos siempre para nuestras consultas ¿vale? y que no toméis la valeriana cuando parezca o la tila cuando parezca porque están todas contraindicadas con el alcohol con otros medicamentos entonces simplemente que nos preguntéis además de la de la hipoterapia existe otra terapia que también podemos nosotros aconsejar que son sin recetas y que no están basadas en plantas la pregunta súper habitual además ¿la melatonina es natural? ¿os suena la melatonina por ahí? la melatonina yo la he preguntado cuando me la hacen no sé lo que voy a contestar porque cuando me decís que si es natural o me está preguntando que si viene de planta no viene de planta la melatonina es una hormona una hormona interna que nuestro cuerpo segrega cuando te vas a dormir es la hormona del sueño la que regula los ciclos circadianos se le segrega de noche y no existe de día va en función de la luz del sol los bebés cuando nacen como llevan nueve meses a oscura no saben su cuerpo no sabe cuándo tienen segregar melatonina por eso nacen duermen de noche se duermen de día se despiertan de noche no saben la hora que es ¿cómo los ayudamos? poniéndole luz durante el día y poniéndolo oscurito por la noche para que su cuerpo empiece a segregar melatonina y ya se le regula el sueño se puede utilizar algunos casos muy excepcionales en caso de ansiedad pero no es para eso es la hormona del sueño cuantas veces nos vienen a la farmácia también melatonina que me han dicho que es muy buena para relajarte es que no es para relajarte es para dormirte por eso vuelvo a insistir preguntarnos ¿quién lo tiene que tomar? la persona que tiene el ciclo alterado porque trabaja turnos por ejemplo las enfermeras que tenemos una que de momento es muy joven todavía no le pasa pero llegará el momento en que a lo mejor se le altera un poco el sueño y llega la hora de dormirse y no tenga melatonina entonces no concilia el sueño que no se queda endormida pero no para que se despierta desde la noche para eso es mejor la pasiflora o otra de la que hemos estado hablando antes ¿sigue? ahí, perdón vale y el cristófano es otra que quiero poner aquí un poco porque lo veamos ya no hay más hay una cosita de la melatonina ah, que no se debe utilizar en caso de asma que es lo que no lo he dicho el tema del embarazo embarazo en casi todo casi ninguna pero en asmático por ejemplo parece que hay estudios que asocian la melatonina con crisis asmáticas nocturnas pero que la melatonina puede dificultar el embarazo a la hora de dar el consejo cuando estamos en la farmacia una persona por ejemplo que una mujer de 32 años que lleva 2 o 3 años buscando y no se queda y está en tratamiento y está insistiendo y está y a lo mejor está tomando melatonina o llega porque no duerme bien por la noche porque ya está nerviosa dame melatonina a ver si puedo dormir la melatonina no es buena para concebir no es para usarla como anticonceptiva no es para usarla como anticonceptiva pero puede dar lugar a dificultar el embarazo por eso siempre preguntando porque hay detalles que bueno el tristófano que es la siguiente otra cosa que tampoco viene de las plantas bueno el tristófano es un aminoácido cuando tomamos proteína en la carne en la clara de huevo en cualquier cosa tomamos proteína es una cadena de aminoácidos nosotros lo necesitamos para funcionar uno de esos aminoácidos es el tristófano y su función en el cuerpo parte de ese tristófano con un camino que se convierte en serotonina que es uno de los neurotransmisores que habló aquí antes para la conexión de las neuronas el tristófano es algo que se puede utilizar se puede tratar sin receta o lo podemos dispensar sin receta que lo tomamos en la dieta pero otra cosa en la que queremos insistir ya no nos queremos parar mucho más que me estoy poniendo un poco nerviosa por la hora que es pero me voy a relajar que el tristófano lo tomamos con la dieta pero que no existen superalimentos lo que él os ha dicho es que comamos verduras comamos frutas comamos alimentos integrales pero da igual un pero que un plátano o sea el plátano alguien nos ha dicho alguna vez el plátano es antidepresivo el plátano no es antidepresivo ningún alimento es antidepresivo ni anticancerígeno o sea te ayuda si tu alimentación sana te ayuda a estar sano pero no te va a curar el cáncer un plátano ni una depresión te la va a curar un plátano un plátano porque se me ha venido la cabeza un plátano pero que entonces que comamos sano que comamos todo pero que nunca nos vamos a buscar un alimento que tenga mucho tristófano para utilizarlo como antidepresivo parece que tomarlo en cáncer y en las cantidades adecuadas y puede tener efectos secundarios importantes interacciones con otros medicamentos o sea que todo lo que veis como natural preguntarnos antes de añadirlo a vuestro tristófano antidepresivo o antes de utilizarlo bueno y ahora ya un poco así presentaros algunos productos que tenemos en la farmacia el laboratorio Aboca trabajamos con el hace un poco tiempo unos 4 o 5 años nos encanta porque es un laboratorio de medicina natural que hemos visitado y hemos visto los controles de calidad que tiene y no es como cuando tú vas al Mercadona y te compras una manzanilla en infusión que si la abres te encuentras dentro de cosas verdes la verde es la hoja el principio activo de la manzanilla está en la flor todo lo verde que lleva dentro de la infusión no sirve absolutamente para nada entonces no es lo mismo un laboratorio que otro estamos gastando el dinero en una manzanilla la mitad de una manzanilla bueno pues aquí este laboratorio hemos ido a visitarlo tienen súper estudiadas las dosis si es como hemos dicho antes de la naranja un año pues tiene más que otro bueno pues cogen la calidad del principio activo necesaria y lo tratan con un medicamento tienen estudios con Cambridge y además nosotros lo que más nos gusta es el feedback Aboca tú dale a la farmacia y das algo para los para la cita y el estómago y en el 90% de los casos vienen diciendo que qué maravilla bueno pues tiene sus productos para lo que estamos hablando el sedivita que ahora vamos a regalar una infusión si queréis es un tranquilizante a base de pasiflora en fin nos ayuda mucho a conciliar el sueño incluso si se toma en dosis baja en ansiedad lo hay para niños ahora nos ha llegado el setenil que es antidepresivo natural todavía no lo conocemos a base de tristófano dale un poquito para adelante que no me quiero extender tampoco en presentar productos un poco nos han dicho abordajes de la farmacia vamos a ver algunos más la melatonina que la tomáis si no dormís pero no la tomáis para la ansiedad o para la depresión un poquito antes de ir a dormir lo hay en gomita lo hay en y la última diapositiva si le das también ya aquí ya por ejemplo tiene una presentación de una pastillita en dos capas la primera es melatonina para que te duermas y la segunda es pasiflora valeriana para que te permanezcas dormida entonces tenemos ahora en la farmacia si queréis preguntarnos intentemos recurrir menos al medicamento si es posible y sobre todo aunque lo tengáis en casa aunque tengáis en el medicamento no dudéis en preguntarnos ¿vale? mira os vamos a dar unas cajitas esto es cebita un producto lleva varias plantas de las que hemos hablado se puede usar entre comillas como una tila es para hacer una infusión en las antes en momentos que estemos un poquito con o para dormir o en momentos un poquito de ansiedad pero Marta si yo por ejemplo como valen de noche eso te lo pregunto ahora que no es si yo por ejemplo como valen de noche esto me lo puedo ¿puedo tomar? si o me pregunto no, no puede sustituir nada vamos a ver se lo toma hasta mi sustituir y se lo toma hasta mi sustituir gracias me está diciendo a ver lo que ha dicho lo mismo Joaquina de Mercedes ¿vale? el cebita bueno lo hemos dado porque venimos aquí y tenemos algo de muerte y nos lo damos ¿vale? muy habitual para mis años me encanta yo no lo uso yo te digo que yo me despierto 20 mil veces pero no me gusta usarlo porque de momento no tengo problema pero como no nos pasa tanto nos pasa que la persona toma el Lord me traje pan de uno y ya no duerme voy al médico a que me mande el de dos prueba así al menos con la infusión y el Lord me traje uno te puede dormir no es por nada es porque o sea no es que tenga mucho efecto secundal y la venta de antepina pero cada vez necesita más más químico claro cada vez necesita más cantidad lo que sí crea es adición y tolerancia tolerancia significa que necesita más dosis para conseguir el mismo efecto y también para la persona que es al revés que ya va pasando un poco lo de dormir que a lo mejor tiene un problema en su vida y se le está pasando y lo que quiere es retirarlo eso tiene pasiflora que hemos dicho antes que ayuda un poquito disminuir ojo 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 cuidado yo eso me gusta decirlo persona a persona no de forma general pero bueno me lo estás preguntando por supuesto para solucionar antidepresivo no es nada eso tiene que ser como control médico si crees que ya no lo necesitas que el médico te ponga una pauta un día sí o un día nunca te diga un antidepresivo porque estoy bien porque además ya hemos visto un montón de casos que te ponen ahora lo de no dormir depende del tiempo que lleves de cómo te encuentres si tú crees que podría serlo y por supuesto si tú te tomas uno lo hace pan y lo dejas de pameñar no duerme ningún martellazo entonces eso un poco es bueno voy a tomarme hoy medio y me tomo una infusión como yo tomo una infusión doble voy a ver si me voy a dar una cena así entonces lo utilizamos para desengancharnos de la vestida de pina pero no aquí de esta manera vamos a hablar con nosotros y intentamos estudiar personalizado en esos casos viene a la farmacia habla si te tenemos que remitir al médico te remitimos al médico y ya vamos bien no lo que me dice el médico yo no quito ni pongo nada ni lo que me dice la vecina tampoco lo hago por supuesto pero es que claro si llevas 20 años así toda no me dolié así que qué quiero si llevas 20 años tampoco no puede poder si llevas a la vecina porque si hay que tener una constatura muscular y le mandan bali y se llevan dos veces con el bali y ahora ya no duerme es una pena porque esa persona no tiene por qué ser dependiente con esa persona si lo trabajamos y casi siempre funciona bien con la que lleva dos años con la hospita pero necesitamos también un poco de contacto con el médico a ver cómo lo hacemos se puede y hay totalidad antidepresivo eso normalmente es el problema y lo que hace de las artes ¿vale? que por eso también no sé si puedes ir cambiando y quitando un poquito no sé si hay alguna pregunta más bueno eso no va a tomarlo y todo el momento con la discusión porque yo no tengo mi albedece y me voy a tomar eso ¿sabes? eso es cuidado que eso tiene una balonía de la pastitura que es potente es potente que hay una secundaria que a lo que vosotros no lo queréis a lo que ya tiene tu hija que tiene una posición y está muy nerviosa pues la hacelá ¿sabes? se puede hacer por ejemplo media de oxida y esto y si se puede eso si se puede para dormir si se puede lo puedes intentar intentarlo ¿no? otra cosa si ya que lo hemos regalado aunque lo vamos a que lo que lo uséis os vamos a decir cómo se usa porque tampoco tiene tu ciclo pero te lo he escuchado yo tomo tilarpina para la pastilla de la tilarpina eso es más fuerte esto es más fuerte es mejor o sea tiene mejor efecto no necesitar más efecto pero tiene más efecto pero debo la tilarpina si lo que lo ha hecho va hemos dicho que el laboratorio va a poco a tener muy mérida las dosis entonces eso hay que hacerlo bien si no, no sirve para nada por ahí tenéis un 7 dibujos no sé si me la muestra de arriba 7 minutos hago y viendo 7 minutos la bolsita si lo deja menos tiempo lo tapas además para que no se va a poner los principios activos si lo deja menos tiempo no pasa los principios activos al agua 7 y mi hierito para dentro no está mal pero tampoco pasa a la hierra pues como ¿vale? ¿alguna pregunta más? lo de tomarse las infusiones a temperaturas que no sea caliente caliente es verdad que es mejor yo tengo entendido que puse un disco en el agua y pierna si no pero una vez que hierve ¿qué? y y es que se le espera mucho a que se volatiliza los principios activos de toda la infusión templar templar si te la tomas por placer y te gusta templar vale pero si la te la tomas para que tenga un efecto ¿no? ¿hace más efecto templar? yo digo que no pero el tiempo que tardas en enfriarse no porque no se me da igual el agua caliente esto es la extracción o sea el agua caliente en una infusión el agua caliente se usa para extraerle los principios que son solubles si le echas a enfriar no extrae lo mismo una vez que está extraído están disueltos en el agua tú los tienes al agua si lo quieres dejar templar pero que el agua te lo dice expresamente que no esperes mucho que se volatilice si claro así que por ejemplo si el agua por la infusión no te la tienes tienes que esperar siete minutos pero no te vaya a quemar que no hace más efecto porque te lo tomes más caliente ni más tiempo dentro de un tiempo dentro de un tiempo y yo tenía entendido que que era mejor si no hombre también que a lo mejor le dicen que es para que esperes el tiempo suficiente a que pase lo que te he dicho ya K ya K ya K Bueno, pues muchas gracias.